Quería preguntarle por Hazard, como lo ha visto en la pretemporada, si está listo para mañana y si usted cree que puede recuperar la mejor versión que se vio de Hazard en el Chelsea. Hazard ha llegado bien, ha empezado a trabajar individual, un buen trabajo físico, ha empezado a entrenar con el equipo hace 10 días, lo está haciendo bien, lo veo en una buena condición, es listo para jugar. Es claro que es un jugador muy importante para nosotros, yo estoy convencido que va a volver a su mejor condición. ¿Confía usted, míster, en la igualdad de esta Liga? Se lo digo porque no le llamó ayer la atención, no sé cómo llamarlo, la agresividad, el odio con la que el presidente de la Liga habló del Real Madrid. ¿Le pareció usted normal esto? No, me ha sorprendido un poco porque el Real Madrid es el Real Madrid, pero dicho esto, creo que va a ser una Liga muy competida, con equipos muy fuertes. Hay que luchar, como siempre, la Liga española es una Liga que siempre ha sido una Liga muy, muy competitiva, con muchos equipos, Barcelona, Atlético de Madrid, hay Sevilla. Es una Liga que me gusta, que tiene su específica característica de juego, equipos que quieren jugar al fútbol, ganarla sería muy, muy importante para nosotros. Le quería preguntar un poco por la plantilla, ya nos ha contado que le gusta lo que tiene, está contento con lo que tiene. Aquí en el Madrid, y bueno, en todos los jugadores grandes, hasta el 31 de agosto puede pasar de todo. Con la marcha de Messi al PSG se ha hablado mucho de quien Mbappé, del futbolista francés. ¿A usted le gustaría que Mbappé formara parte de esta plantilla? ¿Usted lo ve como un sueño? ¿Cómo lo ve? Gracias. Yo veo que, dos cosas, que no me gusta hablar de los jugadores que no están aquí, me gusta mucho hablar de los jugadores que son aquí, y tengo que decir que me gusta mucho esta plantilla porque es una buena mezcla de veteranos, de jóvenes, que tengo mucha gana, mucho entusiasmo. De verdad, he descubierto jóvenes muy, muy interesantes, Miguel Gutiérrez, Blanco, Marvin, Sergio Arribas, Chust, todos jugadores que, yo digo, en el futuro, pero también en el presente podrán ser muy, muy importantes. Después, los veteranos de siempre, un Luka Modric que ha llegado con un entusiasmo extraordinario, un Casimiro que he visto mejorado muchísimo desde que yo estaba aquí, un Kroos que también tiene un pequeño problema que tiene que resolver con mucha gana, Karim Benzema. Entonces, hablar de los que no están aquí no me parece correcto por lo que tengo, porque tengo jugadores que me encantan, de verdad, me encantan, no solo como entrenador, sino como apasionado del fútbol. Es un placer verle entrenar, de verdad. Quería preguntarle precisamente por uno de los que está, por Gareth Bale, que se va a quedar. El equipo, al menos en pretemporada, parece que todavía no tiene demasiado gol, y al Galés, si le respetan las lesiones, ha demostrado que puede ver portería con facilidad. ¿Qué papel cree que puede cumplir? ¿Cree que tiene que hacer mucho de psicólogo con él? No tuvo una muy buena relación con Zinedine Zidane. ¿Qué temporada espera de Bale este año? Bale es un gran jugador, todo el mundo lo sabe, puede ser que en los últimos periodos no lo ha hecho bien. La evaluación que hago de él en esta primera parte es una evaluación muy buena, ha entrenado todos los días, con entusiasmo, y después hay el Juez, que es el campo, no es el entrenador. Si Gareth Bale lo hace bien en el campo va a jugar, si no lo hace bien tiene que jugar un otro, porque la competencia es para todos, no es solo para alguno. Aquí hay mucha competencia, y por suerte digo, es una cosa buena, porque la competencia te da más motivación. No tengo nada que decirle por este primer mes que ha hecho, porque lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Vamos a ver después el campo que va a decir. Bueno, ya has visto el verano como ha venido, el Real Madrid de momento no puede hacer fichajes, el verano pasado tampoco, solo habéis recibido a Álava y porque vino sin contrato desde el Bayern de Múnich, y el City sigue fichando por más de 100 millones, ya has visto lo del Paris Saint-Germain. Te quiero preguntar un poco por el contexto de la temporada. ¿Cree que el Real Madrid está en inferioridad de condiciones con respecto a estos clubes-estado, y si así es imposible ganar la Champions? No, yo creo que no es imposible, porque como he dicho, es verdad que otros equipos han fichado, es verdad también que es un mercado muy complicado para todos, y es verdad también que la plantilla del Madrid es muy fuerte, tenemos una plantilla muy amplia, como he dicho, pero es una plantilla que puede competir contra todos los equipos del mundo. No tengo duda en esto, si somos capaces, si el entrenador es capaz de hacer que los jugadores van a dar el 100% de su calidad, estoy convencido que vamos a competir contra todos, no hay duda. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la marcha de Messi del Barcelona, si te ha sorprendido. Me ha sorprendido un poco, sí, claro que sí, porque Messi desde niño siempre fue una bandera del Barcelona, me ha sorprendido un poco por esto, pero estoy en el fútbol desde hace 42 años, esto no me sorprende, que un jugador puede cambiar de camiseta, lo ha cambiado Messi, que siempre se quedó en el Barcelona, tengo mucho respeto para la decisión que ha tomado el Barcelona, también para la decisión que ha tomado Messi. Dice que respeta mucho la marcha de Messi, pero usted, como entrenador del Real Madrid, como madridista, ¿Hubiera preferido ganar al Barça de Leo Messi o se alegra de que Messi se haya ido al Paris Saint-Germain? Tenemos que competir contra el Barça, estoy convencido, como tenemos que competir contra el Atlético de Madrid. Este año sin Messi, siempre es el Barça, es uno de los mejores equipos del mundo, entonces con Messi o sin Messi para nosotros no cambia, es siempre lo que tenemos que hacer, es intentar ganar contra ellos. Hasta el momento es cierto que ha habido pocos fichajes, ¿cree que hasta el 31 de agosto habrá muchos movimientos en la plantilla del Real Madrid? ¿Salidas, llegadas? ¿Qué visión tiene usted? Bueno, repito, la plantilla, como he dicho, es muy buena, pero el mercado es verdad, termina el 31 de agosto, creo que no te puedo confirmar hoy que no vamos a hacer nada hasta el final, porque puede ser que algunos jugadores piden de salir, entonces vamos a ver qué pasa hasta el 31, pero como es la plantilla, como he dicho, me gusta. Me gustaría saber si usted en algún momento desde que llegó a Real Madrid ha pedido al club el fichaje de Richarlison, el delantero de Leverton con quien usted trabajó en la última temporada, porque en Brasil se ha hablado mucho de que usted habría pedido que el Madrid fichara a este jugador, ¿es verdad? Yo tengo, de verdad, tengo mucho cariño a Richarlison, es un gran jugador, pero es un jugador del Everton, como he dicho antes, no hablo de los jugadores que están en otro equipo, pero me gusta hablar de Richarlison porque le tengo mucho cariño. Yo le quería preguntar por la norma de los cinco cambios que se va a mantener en España esta temporada. Usted ya no la tuvo la campaña pasada en la Premier League. Quería preguntarle qué opina sobre la norma en general y particularmente sobre cómo le afecta en este principio de temporada en el que todavía tiene jugadores que no han tenido muchas semanas de entrenamiento y quizá no estén para aguantar los 90 minutos. ¿Cómo ve esa norma? Gracias. La veo bien, la veo bien porque es una norma que ha entrado con la pandemia, no lo han hecho en Inglaterra. Yo creo que se puede disfrutar. Cuando tienen una plantilla amplia como la tenemos nosotros, los cinco cambios creo que te pueden ayudar, sobre todo en el final de los partidos. ¿En algún momento este año ha hablado o habla con el presidente como si fuese una opción real para ficharlo o está totalmente descartado? ¿Piensa que se va a quedar en París después del equipo que han hecho con Messi? Lo siento mucho en este tema. No puedo hablar con el presidente. Hablo casi todos los días. Y hablamos de todo. Le quería preguntar por lo que ha dicho de Marcelo, qué es lo que tiene y entiendo que sin Mendy, sin Marcelo, mañana el lateral izquierdo sería para el canterano Miguel Gutiérrez, que ha hablado muy bien de todos los canteranos. ¿Qué le parece Miguel como jugador de futuro y de presente de Real Madrid? Miguel muy bien, lo ha hecho muy bien. Es un lateral que tiene talento y ha jugado algunos partidos. No tiene problema para jugar con el Real Madrid. No quiero información, quiero su intuición. Usted trabajó en las órdenes de Al-Qlaifi un año y medio y quería saber si usted piensa que Al-Qlaifi puede abrirse a escuchar una oferta del Real Madrid por Mbappé o si piensa que le va a obligar a quedarse hasta que acabe el contrato. Usted que conoce un poco a Al-Qlaifi. Sigo teniendo una muy buena relación con él. Desde cuando fui ahí a entrenar, para un año y medio, me ha dado la posibilidad de conocer un club fantástico, una ciudad fantástica como París. Tengo una muy buena relación con él y ya está. No sé qué va a pensar de este tema porque de realidad no lo sé. ¡Gracias!